...lugar en Buenos Aires un hecho histórico que fue el Foro de Emancipación e Igualdad organizado por la Comunidad de Mano Costa ...que es uno de los hechos que marcan este periodo que bajo ningún otro gobierno podía haberse hecho un foro de este tipo en Buenos Aires y que nos van a seguir proveyendo de material durante el tiempo viendo los videos, leyendo las notas, etc. Quiero invitar al compañero Ricardo Foster a comentar Muchísimas gracias, la verdad que me emocionaron son días difíciles, me uno a una relación de demasiados años intensos, preciosos y el deseo de que Horacio atraviese esta prueba de su vida con la interesa con la que siempre construyó su vida y quiero decir algo que me parece muy importante el cuerpo de Horacio le pertenece solo a la libertad de Horacio que ha sabido siempre, siempre ha sabido que hay en él, en Horacio hay un fuego sagrado son muy pocos los seres humanos que tienen un fuego sagrado y Horacio sabe que su tiempo es un tiempo acotado y es un hombre atravesado por la pasión de la palabra, de la escritura, de las ideas Horacio me parece que es parte de una generación que supo y en Horacio creo que se da de una manera extremadamente potente que hay un momento único en que lo colectivo y lo individual se tienen que juntar pero sabiendo siempre proteger ese momento intransferible intransferible que es el del nombre propio así como lo tuvo Nicolás, ese nombre propio Horacio, su nombre propio es Horacio su libertad, su pasión, su inteligencia y su seguir haciendo en carta abierta en la biblioteca nacional, en su escritura Horacio es parte de lo que yo llamaría las ideas sagradas de la tradición emancipatoria argentina entonces me parece que lo que nosotros deseamos como amigos como amigos ya no como compañeros de causa de ideales, de convicciones sino como amigos que muchos de acá lo son y de una manera muy profunda es que Horacio se reponga, se recupere y siga escribiendo siga diciendo necesitamos sus palabras sus escrituras sus afectos su personalidad su personalidad quiero agradecerles el foro tiene que ver con esta historia más de una vez en algunas conversaciones con los amigos que fueron dándoles sentido a carta abierta imaginamos proyectamos soñamos la necesidad también de un ámbito que pudiera trascender específicamente lo argentino lo autoreferencial y tuve la oportunidad pero no yo solo porque la verdad que estas cosas solo se construyen cuando hay un colectivo cuando hay un equipo cuando hay una decisión y cuando también hay obviamente y esto cae de maduro lo dijo recién Eduardo cuando hay un gobierno que genera las condiciones que habilita que no cohibe que no impide sino que deja que las ganas las ilusiones los deseos los sueños logren de alguna manera cristalizar desarrollarse esto por supuesto yo no sé si a los que estuvieron en en la cocina de todo esto que fueron meses de trabajo no sé si nos sorprendió en un sentido nosotros sí estábamos convencidos que quienes iban a venir quienes generosamente decidieron venir a la Argentina le iban a dar al foro una extraordinaria envergadura de por sí pero también nos emocionó nos promovió ver a tantos jóvenes a tantas personas queriendo ir a un teatro al teatro Cervantes a escuchar a un teólogo un filósofo a militantes políticos y también nos pareció que acá había un desafío un desafío que tiene que ver con la historia de estos años con la historia de Carta Abierta tiene que ver con las personalidades de algunos de los que forjaron Carta Abierta tiene que ver sin duda con la escritura de Horacio que es romper un prejuicio que habita en gran medida todavía la vida argentina la vida política argentina que es construir una suerte de separación entre los intelectuales los académicos los que se dedican a pensar y el mundo de la política el barro de la historia los que están en la acción este fue un foro integrado por hombres y mujeres es una inmensa mayoría por no decir prácticamente todos que han tenido y tienen un compromiso que nace de la fusión de las ideas del pensamiento y de la acción política hay quienes están en sus gobiernos poniendo el cuerpo hay quienes son oposición hay quienes están construyendo alternativas en América Latina en la Europa Mediterránea ninguno de los que participaron del foro se ve a sí mismo como alguien que piensa la historia que piensa la política desde la distancia desde la asepsia desde una academia protegida que cada tanto baja al llano para encontrarse con los reclamos de la historia puedo pensar en algunos nombres en García Dinera en Martina Anderson pero también en Leonardo Boff un teólogo un activista en la libertad con la que muchos de ellos expresaron ideas concepciones que no necesariamente se corresponden con las posiciones del gobierno nacional sabreo de ecología de ambiente pero también pienso en Inigo Arrejón o pienso en Costas ese gran sociólogo y parlamentario de Sirisa de Grecia o pienso en una mujer de ideas de armas tomar y de profundidad discursiva como Gabriela Rivadaneira o pienso sin ninguna duda en esa mesa increíble por su composición que la cerró Horacio y que tuvo como eje el catolicismo en un sentido o la respuesta que se me ocurrió darle a un periodista que me preguntó si el foro no había carecido de diversidad al que le dije ¿a usted le parece que hay equivalencias o son intercambiables no a un Chomsky y Marcelo Sánchez Sorondo? un hombre de la tradición libertaria anarquista la contracultura de los 60 un ateo como un señor Marcelo Sánchez Sorondo canciller de la Academia de Ciencias del Vaticano me parece que la única diversidad que acepta un discurso reaccionario es la de aquellos que piensan absolutamente diferente porque saben que de esa manera lo único que generan es la famosa pantalla partida el ámbito de ese ring de boxeo donde las ideas se mueven la diversidad del foro tuvo una equivalencia y una cualidad en la que todos se correspondían que eran las dos palabras que de alguna manera constituyeron el meollo del foro y que son la palabra por un lado emancipación y por el otro lado igualdad dos palabras que merecen ser debatidas discutidas como lo fueron también en el foro me parece que la intención la intención es esa a veces se nos van las cosas de las manos por suerte a veces uno imagina algo y eso que se genera va más allá y produce efectos y creo que hoy es un momento extremadamente importante un momento potente como todos los momentos potentes un momento difícil un momento de riesgo pero un momento también cargado de oportunidades y el foro no fue otra cosa que es parte de esta historia de este recorrido de estos años que creo que para la mayoría de nosotros siguen siendo años maravillosos por eso no podemos sino imaginar que Horacio se reponga rápidamente porque Horacio es parte de estos años maravillosos esta biblioteca nacional esta absoluta casualidad de la historia que hace que hace que un hombre de la inteligencia y de la libertad creadora de Horacio sea el director de la biblioteca nacional de nuestros países es un orgullo único único que solo se pudo haber dado en momentos muy particulares de nuestra historia no imagino otro momento en el que alguien como Horacio alguien que siempre fue contrasistema cualquiera de los que conoce a Horacio sabe como ha sido su paso por la universidad por las universidades el modo como Horacio construyó una vida libre en tanto que pensador genuino de las tradiciones nacionales de las tradiciones democráticas pero también de las extraordinarias tradiciones eruditas del mundo del pensamiento que Horacio que Horacio sea el director de la biblioteca nacional es lo que nos permite también reconocer lo extraordinario de este momento histórico lo intransferible de este momento histórico y creo que en ese sentido la historia de Carta Abierta está dentro de todo este proceso y el foro me parece que fue la conjunción de la invención de Néstor Kirchner de Cristina Kirchner de Nicolás Casullo de Carta Abierta y sin duda de quien sigue siendo me parece el intelectual más refinado de nuestra contemporaneidad argentina gracias aplausos 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 aplausos